No, no empezó la obra porque nos han mandado una carta al municipio diciendo que se paralice la obra porque el terreno es privado. El señor Milton Vázquez, es por eso que los que estaban ya iniciando la obra han dejado de hacer por este impasse. Ahora, en este caso ya depende de quién ya para que puedan iniciar los trabajos, ¿de parte de la municipalidad o el dueño tiene que dar recién el visto bueno? Bueno, teniendo estas dos reuniones que hemos tenido ayer, dos, nos han dicho que el dueño depende del municipio y el municipio nos dice depende del dueño porque si autoriza el señor Milton Vázquez empieza la obra. Y el señor Milton nos dijo que depende del municipio. En este caso lo que el propietario quiere es que ya el municipio negocie en este caso. Ajá, en ese plan están porque yo como directora recién me enteré de que la junta directiva de titulación de este asentamiento están haciendo una negociación con el dueño porque uno se entera pues cuando recién se resulta el caso, ¿no? Porque si no, no le da tanta importancia. Ya que se resultó este problema, nosotros estamos pues ahí pie con pie. Ahora, directora, ya ustedes están ocupando el local comunal del barrio en el transcurso de un mes y solamente lo que se ha hecho hasta el momento en el terreno es que se ha desarmado del material rústico que se tenía y ahorita está completamente libre. Ahora, luego de esta reunión que han tenido, ¿qué es lo que se viene en el siguiente paso? Esperar de que nuevamente otra vez la comuna, en este caso el alcalde, se reúne con el propietario. Bueno, han quedado, la reunión que hemos tenido a las cinco con el teniente alcalde, sus funcionarios, el dueño y la junta directiva y la directora y otras docentes de nuestra institución, estábamos presentes. Pues han quedado de que la junta directiva, que va a llamar a la población del asentamiento para que negocien el terreno pues y según como aceptan ellos, va a ver este del jardín. Así hemos quedado, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver pues qué pasa en los días que vienen. Y mientras nosotros seguimos preocupados, porque ya los días van pasando y podemos perder ese presupuesto que ya está designado a nuestro jardín. Para la construcción. Así es. Pero usted no tiene conocimiento de cuánto quisiera por el lote de terreno el propietario, en este caso el señor Vázquez. Bueno, si hacen el negociado pues con el municipio, estarían donando el terreno, eso es lo que quiere el dueño, ¿no? Que lleguen a un acuerdo y al terreno del jardín donaría. Eso es lo que yo he podido entender en esa reunión.